La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Pablo y Linton San Martín Rodríguez. De lunes a viernes. Prensa Radial. Prensa Radial. SR Radio. Ecuazur ciento dos punto uno. Más potencia en radio. En Prensa Radial. Presentamos. Conexión Ciudadana. El análisis político del momento. Conexión Ciudadana. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Noticiero que se transmite a través de Radio Ecuazur ciento dos punto uno FM y también triple WSR radio punto com punto C para todo el sur del Ecuador y a nivel internacional. Estamos con el licenciado Franco Quesada. Él es concejal del municipio del Cantón Loja. Anteriormente desempeñó las funciones de vicealcalde del Cantón y situaciones políticas jurídicas que se dieron en la sesión del Cabildo que determinó que la vicealcaldesa sea la señora Piedad Pineda. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy con el licenciado Franco Quesada. Cómo está la parte jurídica y legal de quién podría estar al frente de la de la alcaldía del Cantón Loja luego de producido los resultados de la revocatoria del mandato al alcalde José Bolívar Castillo. Licenciado buenos días, bienvenido a Prensa Radial. ¿Quién tiene que estar al frente del municipio del Cantón Loja? Pero de acuerdo al marco jurídico existente en el Ecuador. Buenos días, mi estimado Franco. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, saludar a la ciudadanía que sintoniza este importante medio de comunicación. Decirles que el año pasado, justamente cuando cumplían los de tres años, tres meses de administración, se le ocurrió al alcalde de Loja convocar a una sesión extraordinaria para tratar dos puntos en orden del día, como es el cambio de vicealcalde y vicealcaldesa y la reestructuración de las comisiones, que por cierto, yo lo manifesté y lo sigo manifestando sobre la ilegalidad de este acto, a esta sesión, puesto que, como ustedes saben, el COTA determina claramente para la convocatoria a una reunión, el 318 habla de que en sesión ordinaria, porque debería haberse hecho en una sesión ordinaria como normalmente es lo correcto, debe haber el acompañamiento, ¿no es cierto?, a cada punto, el orden del día, con el argumento jurídico y la fundamentación necesaria. Solo nos entregaron la convocatoria y el papel porque no tenían ningún argumento jurídico. Además, lo otro es que ellos, cuando llaman a esta sesión o esta reunión, sesión extraordinaria, perdón, del cabildo, están cometiendo un acto ilegal que es notorio, que están violentando el artículo 317 del COTA, el segundo inciso donde determina claramente que los consejos municipales, en este caso del país, se reunirán, ¿no es cierto?, en la sesión inaugural y es ahí donde se elige el vicealcaldio o vicealcaldesa en la sesión inaugural, no habla a mitad de periodo. Entonces, ahí lamentablemente ellos, más adelante, cuando ya vamos a hablar en la parte jurídico y en el litigio que estamos, argumentan, que ellos han convocado, pero ya argumentan acá en la defensa, ya más adelante, qué sé yo, tres meses más adelante en la defensa, hablan de que se han basado en la ordenanza que tiene el municipio de Loja, una ordenanza que es caduca, porque esta se construyó en base a la disposición séptima del Código de la Democracia, de transitoria, que fue para el periodo 2009-2014, eso ya feneció, ellos se basan realmente en esto y qué pena por ello, porque no solamente es este acto que se ha violentado, sino muchos más en los ciudadanos lojanos. Claro, pero una ordenanza no está por encima del COTA, señor licenciado. Entonces, cuando usted fue electo vicealcalde del Cantón Loja, era para todo el periodo. Así es, sí, efectivamente, entonces, ahí es donde hay dos violentaciones, ahí además, cuando nosotros fuimos a esta sesión, no porque la creían no legítima, sino hemos dicho, seis concejales, esta sesión es ilegal, de carácter legal, pero tenemos que estar ahí porque, o si no, ha tomado decisiones abusivas de multarnos a los compañeros, concejales, cuando no asistimos a este tipo de sesiones que son de carácter ilegal, y intervinieron. Víctor Samaniego, Darío Amendaño, Mercy Jaramillo, a ellos les dio la palabra, y ellos abandonaron la sesión, nosotros pedimos la palabra, Carla Swing, Pepe Aponte, a mi persona no nos dio la palabra, y procedió a tomar una votación sin aprobación de los puntos del orden del día, sin aprobación de una moción que uno de los concejales de él, claro, obedeciéndole a él, puso una moción sin ser aprobada, porque una moción tiene que recibir el apoyo, hay que discutirla además, hay que entrar en el diálogo, en el consenso. En el debate parlamentario interior. Perfectamente, entonces, jamás se hizo esto, y sin embargo, pero se va a votar porque nos estamos abandonando la sesión por ser de carácter ilegal. Cuando yo bajaba en las gradas, y manifiesta incluso la concejana, yo creo que han perdido hasta la vergüenza realmente esto. Cuando yo bajaba en las gradas, me llamaban a votar, y gritaba desesperado el alcalde mi nombre, y decía que me tomen votación en la grada. Entonces, eso manifiesta también la concejala Piedapinea, que hoy está arrogándose funciones, de que yo mismo he dado corum. No es cierto. Nosotros estuvimos ahí para protestar la ilegalidad de este acto. Pero licenciado, pero el estar presente, por ejemplo, en esta sesión extraordinaria, ¿no era dar corum a lo que era la instalación de lo mismo? Bueno, nosotros, como le dije anteriormente, claro, es una trampa de él, es una trama de él, porque siempre él está manipulando las sesiones de esta manera, a ver si tiene mayoría, si no tiene minoría. Cuando antes nosotros, recuerda, teníamos un voto más mayoría, entonces, ¿qué le hacía? Abandonaba las sesiones, dejaba el cabillo en acefalía. Pero claro, como hoy tenía la necesidad, y como él supo que nosotros, conjuntamente con el compañero Darwin Avendaño, y claro, no fue de Darwin o de Franco, fue el sentir de la ciudadanía cuando nosotros demandamos la resolución 0028, y él ahí es donde terminan en sentencia los jueces aquí en Loja, que se está rogando funciones del cabildo, entonces él ya se le venía este proceso realmente revocatorio, y un proceso también de destitución del cargo, porque nosotros no hemos propuesto esto, porque me han preguntado también por qué Franco no propusieron la destitución por las malas acciones del alcalde, no tenemos las dos terceras partes, que son ocho concejales, para poder hacer esta acción, y por eso es que la ciudadanía toma esta acción, ¿no es cierto?, ciudadana del referéndum revocatorio, y pone como prueba la rogación de funciones que hizo el alcalde, que se atribuyó de tomar una decisión sin consultarle al cabildo. Entonces, parte de eso, entonces, él, presuponemos realmente de que él ya se dio cuenta del error que cometió y de las cosas que ha venido cometiendo, pero que ya no tenían el amparo desde arriba, entonces en ese momento, a los tres años, tres meses, decide sorpresivamente, de un día para otro, porque la acción extraordinaria la convocan con 24 horas, decide cambiar el vicealcaldio o vicealcaldesa. Ahora, licenciado, pero esa acción de extraordinaria, ¿es legítimo o ilegítima?, de acuerdo al cotado, de acuerdo al argumento jurídico que determine la posibilidad de instalar una sesión extraordinaria para elegir autoridades como los que usted ha manifestado. Lo primero es ilegal, por lo que yo le manifiesto, el artículo 317 del COTAD determina claramente en el segundo inciso que el alcalde o vicealcaldio, perdón, el vicealcaldio o vicealcaldesa se elige en la sesión inaugural, no habla a mitad de periodo y por sobre eso no está ninguna ordenanza, además que hasta caduca, eso es primera cosa. Lo otro es que no adjunta ninguna argumentación a la convocatoria, entonces, y para elegir un vicealcaldio o vicealcaldesa debería ser una sesión ordinaria, normalmente como es, y a mitad de periodo, si es que querría regirse, digamos, a esta ordenanza, pero tenemos que decirles lo otro, esta disposición transitoria del Código de la Democracia ya feneció, pues es transitoria, solamente para el periodo 2009, claro, quieren confundir a las personas en este momento, pero sabemos nosotros que el 9 de julio en sentencia se premiará la justicia porque nosotros estamos hablando con documentación y con la verdad, y hay un caso curioso que a las, justamente a las versiones que hemos ido nosotros, porque es la segunda vez que vamos, cuando tuvimos la audiencia preliminar, no acudió nadie, ninguno de los que manifiestan que están en la razón, no acudió el alcalde, los cinco concejales que dicen que efectivamente ha sido legal la sesión. O la misma vicealcaldesa. No acudió, no han dado la cara para esto, nosotros sí estuvimos ahí personalmente, he estado defendiendo lo que por derecho le corresponde, y también hay un, hay también algo importante en este caso, que cinco compañeros concejales, en este caso, Mercy, Carla, Pepe, Víctor y Darwin, se allanaron al pedido de nosotros de nulidad de este acto de elección de vicealcaldesa Pida Pineda en esta sesión de Caracter y Legal. Ahora, yo le pregunto algo, señor licenciado, usted está reclamando la vicealcaldía como una cuestión de interés personal o simplemente el legítimo derecho que asiste en los cuerpos jurídicos. Bueno, nosotros primero queremos hacer respetar la norma, entonces ya el referéndum revocatorio viene después, porque nosotros eso presentamos en el mes de diciembre del año pasado. O sea, usted con antelación introdujo reclamaciones jurídicas. Así es, y nosotros pasamos este documento también primeramente a fiscalía, a contraloría, enviamos al mismo alcalde, oficios permanentes de que están abusando de la norma, que están atropellando los derechos de un ciudadano común, porque esos somos. Entonces hemos dicho no, no vamos a permitir más de esto, pero claro, esto se fue ahondando, se fue profundizando, porque en principio el alcalde no le tomaba asunto al proceso revocatorio, porque indicaba que esto no va a pasar, no va a proceder, pero sin embargo nosotros defendimos esto. Hemos defendido siempre porque no se puede vulnerar los derechos políticos de un ciudadano, entonces si eso hacen con Franco, también el abuso ha sido permanente en algunas acciones que más adelante ya las voy a detallar, que demuestran realmente la violentación de la norma permanente, claro, cuando tenía el amparo del expresidente y por eso hacía lo que hacía. Claro, usted dice, bueno, no vamos a permitir que se vulneren derechos de cualquier ciudadano, pero yo le consulto, ¿ustedes se dieron cuenta de que había una interpretación dolosa de los cuerpos jurídicos que determina cómo se eligen las autoridades de un municipio? Sí, nosotros inmediatamente, antes de la sesión, porque nos convoca de un día para otro. Claro, porque eso sería el procedimiento de cómo se eligió el tema de la autoridad actual en estos momentos. Claro, entonces el 9 de agosto, el 8 de agosto nos convoca a nosotros para la sesión del 9 de agosto, de un día para otro, cuando inmediatamente nos sorprendió, porque ya hubo un pedido, ¿no es cierto?, de algunos compañeros concejales que le consultaron que si había la posibilidad del cambio de vicealcaldia a mitad de periodo, y él responde claramente en una sesión incluso porque yo he manifestado siempre que desde donde esté, haré mi trabajo y de la mejor manera, y él responde que no es posible porque el cotad no permite, y es cierto, pues, el 317 es muy claro, no permite. Claro, de acuerdo a lo que usted nos acaba de leer, es taxativo el argumento jurídico. Sí, exactamente, aquí está, aquí está. Entonces, no es que uno se está inventando, y nosotros fuimos de la sesión para reclamarle, incluso algunos amigos, compañeros, ex concejales, me han dicho, Franco, no vayan, no den coro, no le den pie, y mejor hubiese sido eso, no darle coro, para que él, lo que pasa es que él siempre transgrede la ley, él y el grupo que tiene allá, para hacer esta pasadera de tiempo, para entrar en gastos innecesarios, en gastos de tiempo y de recursos, también, claro, como él tiene todo el aparataje, no es cierto, de la asesoría jurídica en un municipio, tiene cuantos abogados y uno tiene que ver, no es cierto, particularmente el abogado para que le pueda defender, es un tema fuertísimo, súper duro. Claro, claro. Hay una situación, por ejemplo, en el tema de dar cuoron, una cosa es dar cuoron y otra cosa es votar por las mociones que se presentan en este caso para nominar la vicealcaldía del cantón en la persona de cualquier ciudadano, o sea, si hay dolos y si no se votó en favor de esas, de esas posiciones, yo creo que habrá que irlo determinando jurídicamente qué es lo que se actuó en ese momento al interior de esta sesión extraordinaria. Pero ahora, señor licenciado, el tema de la revocatoria está prácticamente consolidado en el Cantón Loja, el exalcalde del Cantón Loja, prácticamente el pueblo le dijo hasta allí en la conducción de la gobernabilidad del municipio. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Usted tiene una reclamación jurídica introducida en los organismos pertinentes. ¿Qué va a pasar si determina un fallo que usted es el vicealcalde del Cantón Loja? ¿Cómo queda lo actuado por el vicealcalde anterior en el nombre de la señora licenciada Piedad Pineda? Bueno, eso se tendrá que hacer un análisis minucioso desde todas las actuaciones, desde a partir del 15 de agosto, que fue la reunión, o mejor dicho, la sesión, que la reanudó y para posesionar a ella, y todas las actuaciones que se han venido dando, porque no solamente es ahí, porque antes de ello tampoco es que me ha delegado a mí para nada, solo me delegó un par de veces al inicio del periodo. Pero no fue en la oficina de la alcaldía, sino en un cuarto que se le habilitó. Efectivamente, tuvimos que improvisar nosotros para poder trabajar, entonces eso ya en las instancias pertinentes se tendrá que hacer esa reclamación, y también someterse todas las actividades accionadas, es decir, donde se manejaron recursos por parte de quien hoy funge las funciones de vicealcaldesa, en donde se está rogando funciones, eso ya determina la instancia pertinente de contraloría, de fiscalía, más adelante. El otro tema es que nosotros estamos convencidos de que se debe restituir un derecho ganado, como la norma lo dice. Cuando fue el quince de mayo de dos mil catorce, efectivamente. Claro, o sea. Donde se eligió la vicealcaldía y listo. Aceptar lo que dice la normativa, en este caso constitucional y también jurídica secundaria del cotal. O sea, no tener una doble interpretación ni tampoco extender esa interpretación cuando es claro lo que dice el verbo jurídico del cotal, señor licenciado. Sí, efectivamente, y nosotros nos preocupa grandemente porque en rueda de prensa, el día domingo, precisamente en la tarde, en la noche, ya el alcalde manifestaba de que el día lunes a primera hora la posesiona a Piedad Pineda, concejera de Loja, como alcaldesa del Cantón. ¿Cómo es que ni siquiera se han dado los resultados oficiales del Consejo Electoral? Ni siquiera hay notificación. No hay notificación porque él tiene que notificarlo para ser cesado en sus funciones, porque cuando hablamos de un proceso revocatorio, que es un mecanismo de participación ciudadana, hay los procesos que están ahí determinados, donde hay un plazo establecido donde él lo notifica, lo convocan para decirle hasta aquí llegó. Entonces, no es como él dice, no es como él quiere. Licenciado, ¿el cabildo tiene que conocer, por ejemplo, esa notificación del Consejo Nacional Electoral? El cabildo es la máxima autoridad del municipio de Loja, del Cantón Loja. Entonces, el cabildo es integrado por los once concejales y el alcalde en pleno. Entonces, eso tiene que conocerlo realmente y a partir de ahí ver qué pasa. Entonces, ahí era la pregunta que usted me hacía hace un momento. Ahí tendrá que intervenir en este caso el Consejo de Participación Ciudadana, el mismo, el contencioso del Consejo Electoral en este caso, por el tema, por esta, no es cierto, por esta problemática que se está sucediendo, no es cierto, a ver, porque ahora, no es cierto, estamos en discusión para que se termine en sentencia el 9 de julio precisamente, realmente, la ilegalidad de este acto de la vicealcaldía y ver quién realmente es el vicealcalde o vicealcaldesa. Entonces, ahí se determinará en sentencia, en este momento, ahí está el pronunciamiento de los jueces para que determinen y efectivamente puedan asumir la alcaldía a quien le corresponde. Ahora, señor licenciado, ¿cuántas veces se lo ha encargado a usted al frente de la alcaldía del Cantón Loja? Dos veces, una vez por ocho días y la otra por cinco días, pero fue en principio, en inicio de la gestión, cuando me dejaron por primera vez ocho días encargado en la gestión, bueno, hicimos un trabajo importante porque nosotros no cerramos las puertas a nadie. Sí, pero más allá del trabajo, señor licenciado, disculpe que le interrumpa. Con gusto. Es el tema, por ejemplo, que cuando le encargaron la alcaldía, y eso lo conozco porque fue un aspecto informativo de gran envergadura en el Cantón Loja, es de que a usted le habilitaron un cuarto para que pueda desempeñar el encargo de alcalde del Cantón Loja, ni siquiera lo dejaron en las oficinas de la alcaldía, señor licenciado. Bueno, eso fue la segunda ocasión por cinco días porque les lastimó mucho el que alguien pueda abrir las puertas del municipio, el que no pueda estar sesgado a que alguien pida una audiencia, haga un oficio, compre un papel valorado, tenga los guardias ahí pidiendo una cédula a todas las personas, el impedir el paso normalmente nosotros, y dimos apertura a todos, y en la segunda sesión viene esto, en la segunda encargo viene esto, cuando dejan echando llave todas las instalaciones de la alcaldía, incluso piden permiso, piden permiso, les dan permiso, les dan vacación a las secretarias, a los secretarios, a los directores, e incluso recuerdo que una compañera concejala, Yanine, efectivamente, ella logró sacar un documento donde manifestaba en este oficio que a Franco Quesada, al alcalde encargado, no le atiendan ningún jefe departamental, como si el daño me lo hubiesen hecho a mí, sin embargo, pudimos trabajar en esos cinco días e improvisamos, no es que me otorgaron, tuvimos que improvisar, porque ellos pensaron que yo me iba a regresar, no es cierto, a las oficinas de las concejalías y no atender a nadie, es decir, rendirme, decir, saben que no me ha dejado las oficinas, como si se necesitara realmente una oficina para atender a las personas, improvisamos el salón de los alcaldes ahí, y recuerdo que dos conserjes, todos tenían prohibición de atenderme, ni siquiera de pasar una silla, pero dos de ellos se envalentonaron y dijeron, licenciado Franco, no vamos a permitir que le hagan eso, nosotros le vamos a ayudar a adecuar una oficina, trajimos un escritorio, unas sillas, un computador, y bueno, ahí atendimos con gusto, porque atendimos desde la mañana hasta la misma noche, y los cinco días que me habían encomendado, bien y de la mejor manera, incluso, cuando yo preguntaba por un director, se negaban, era increíble, que no estaban ahí, ningún encargado, y resulta que alguna vez, bueno, no voy a citar el departamento, pero dije, llegó una delegación de 15 personas de un barrio, y dije, no, espérenme un rato, vamos con ustedes al departamento, aquí sorprendente, ahí estaba el director, en la oficina, pero bueno, él pasó la vergüenza de todo, o sea, de estos condicionamientos. Qué lamentable esas situaciones que nos cuenta, señor licenciado, pero también yo le quiero preguntar algo que lo conozco, porque nos transmitieron esos datos informativos de el tema del encargo de la señora licenciada Piedad Pineda, para que asuma ya la alcaldía del Cantoloja, y le pregunto a usted, ¿por qué el apuro de entregar la alcaldía del Cantoloja, desde el día lunes, a la licenciada Piedad Pineda? ¿Por qué? Bueno. ¿Usted no sabe alguna consideración informativa? Bueno, se rumora mucho, y no sé, cuando alguien manifiesta, algunos en Buenalido, otros no también, pero han llegado muchas personas a conversar conmigo, me han citado incluso fuera, porque siguen persiguiéndolos, no acaba la persecución todavía, por este tema de que hay denuncias gravísimas de acciones inadecuadas en cada uno de los departamentos, por tema de corrupción, con abuso a los servidores públicos, con abuso de los recursos del pueblo lojano, entonces ellos manifiestan que están maquillando todo, que lo están tapando todo, es gravísimo lo que está pasando, porque saben que seguramente si va Franco Quesada, no les va a permitir ningún tipo de acto de corrupción. O sea, yo le consulto algo, señor licenciado, estamos hablando de que la revocatoria sorprendió y el apuro de entregar instalaciones municipales es por cuestionamientos que usted nos acaba de manifestar, aspectos netamente de corrupción. Bueno, el tema revocatorio, esto ya estaba, esto se venía a venir porque el pueblo lojano no aguantaba más, no aguantamos más el abuso, yo he sido parte de este abuso, seguramente las personas que no conocen de esto y que sólo conocen que se hace la obra de cemento, la caña, el alcantarillado, el asfaltado o la plaza o el parque o la cancha, a lo mejor no conocen la persecución permanente para los que no pensamos como administrador. Entonces todo esto repercutió en algo, cuando él hablaba que no iba a hacer campaña por el no, se montó una campaña millonaria con brigadas de empleados contratados indicándoles de que si no hacen campaña, ellos pierden y serán sacados los empleados y trabajadores de acá, taxi ejecutivo, les indicaron que los van a hacer convencionales, o sea, es algo que no tiene sentido porque hay un reglamento nacional del taxi ejecutivo que no habla de que pasen a ser convencionales en tal o determinada, en determinados años de servicio. Entonces cosas como esas, igual en los barrios, les indicaron a los presidentes de que si no continuaba el alcalde, las obras se paralizan. Entonces todo esto se juntó y más bien la campaña que él hizo anticipada, porque no me pueden decir que estoy inventando, llegaron a mi propia casa, Ciudad Alegría, un mes antes de empezar la campaña cuando la ley determinaba que del 14 al 21 tenían que hacerse la campaña siete días, él no respetó esto. Yo tengo los videos, mandé al Consejo Electoral, pusimos la denuncia en el Consejo Electoral, al contencioso, perdón, del Consejo Electoral y bueno, ya más adelante tendrán los resultados de esto, porque tenemos videos de brigadas que estaban haciendo ese trabajo. Entonces, de ahí viene lo que usted dice, el tema es el apuro, ¿por qué realmente ellos quieren dejar encargado a esto? Perfectamente, señor licenciado, yo le consulto algo que reitero nuevamente la pregunta, ¿por qué el apuro? Por ejemplo, imaginemos que los organismos de justicia le dan la razón a su reclamación, señor licenciado, ¿usted va a fiscalizar? Así es, miren, ellos saben que el actuar nuestro ha sido de la mejor manera y correcto, nosotros no vamos a entrar en un tema de persecución con ningún servidor público, con ningún trabajador, pero aquellos que incurrieron en actos deshonestos tendrán que responder por ello, porque tienen que responderle al pueblo lojano por qué no cuidaron los recursos como son, por qué maltrataron, por qué persiguieron, por qué abusaron, yo creo que ese es el temor más de ellos, no es otra cosa que esto, entonces por ahí viene el apuro de estar, mire, por ejemplo, nosotros hemos conocido por el tema Plan Maestro de Agua Potable, ustedes saben que a un kilómetro de la captación de Los Leones, no es cierto, colapsó la tubería. ¿Cuándo colapsó? Entonces, colapsó hace dos semanas atrás, semana y media, entonces nosotros pedimos al Banco del Estado porque hay una consultoría que contrató el Banco del Estado, el Bede, conversamos con la doctora Lorena Costa, precisamente en ese día ellos iban a pasar a hacer la inspección porque hubo un préstamo, no es cierto, de 5.5 millones de dólares para conclusión del Plan Maestro del Agua Potable o para continuación o para reconstrucción. Bueno, entonces la obligación del Bede es ir a verificar cómo están realizando esos trabajos y cómo está funcionando el Plan Maestro, sin embargo, nos indicaron de allá, de viva voz, de aquellos trabajadores pero que nos han dicho que no los identifiquen porque los persiguen, que ellos iban a provocar un derrumbo con anterioridad en la vía en la que conducen, no es cierto, a la captación de los leones para evitar que la consultoría, los que forman esta consultoría puedan pasar a verificar allá este colapsio que hubo de la tubería. Cosas como es, y ¿qué han dicho? Dos técnicos contratados por el doctor Castillo, han dicho que si el alcalde pierde en esta revocatoria y asume Franco Quesada, ellos van a hacer un complot para que ese Plan Maestro no funcione y explote la tubería y etcétera, porque no han colocado algunas válvulas y todo. Es gravísimo lo que se dice, o sea, miren que ni siquiera, o sea, por hacerle daño a una persona, por el orgullo, por la vanidad, quieren hacerle daño al pueblo local. A ver, señor licenciado, imaginemos que usted, de acuerdo al ordenamiento jurídico y la reclamación jurídica que está realizando, usted es el encargado, usted es el que asume la alcaldía del Cantón Loja. Imaginemos que la razón tiene la licenciada Piedad Pineda de asumir la alcaldía del Cantón Loja. Esto ya no se trata de ser quién es el alcalde, sino una responsabilidad ética y moral de fiscalizar el plan maestro de agua potable y determinar las vertientes informativas reales, ya sea usted como la licenciada Piedad Pineda. Si usted nos está hablando de que eso prácticamente está colapsando con el cualquier, con el más mínimo aguacero, entonces significa que eso no se construyó efectivamente. Entonces hay que fiscalizar al 100% el plan maestro de agua potable, ya sea usted o la licenciada Piedad Pineda. Bueno, nosotros primero tenemos que entrar y sincerar todo lo que está pasando realmente ahí, con transparencia y no solamente en el pan maestro, es con todas las obras señaladas, realizadas aquí en Loja, porque no, no solamente basta la obra de cemento. Alguien decía si en verdad ha invertido mucho en parroquias, en muchos temas, pero ahí está la respuesta en parroquias de esta votación, porque no solamente es la obra de cemento, en de todos, y en todas las parroquias de aquí del Cantón Loja, porque seguramente dijimos a lo mejor en una gane porque hizo más obra, porque decían que en la parroquia, por ejemplo, de Yangana, decían que ha hecho tanta obra que como nunca se ha hecho antes, entonces, ¿por qué la votación de 4 a 1? Realmente sí nos preocupa, entonces, no es importante tanto la obra de cemento, sino como la aviso, ¿qué le parece a usted que le vayan a hacer, no es cierto, un asfaltado, cuando le ponen letras altísimas, con sobreprecios, cuando están con juicios coactivos, no les permiten pagar si quiere el agua, porque hay mensualidades, aquí en Pitas, en Pitas 1, por ejemplo, había mensualidades para el cobro del asfaltado de 600, de 800, de 1.200, y habían personas que han venido al extranjero y que ni siquiera tenían trabajo. Claro, por ejemplo, en Yangana tiene, el CID, le dio el 80.68%, mientras tanto, que no, es bajísimo. Claro, me parece que es del 21%. Algo así es, señor licenciado, pero la pregunta de la que quiero, o sea, vamos a fiscalizar, y yo le digo, vamos a fiscalizar en este sentido, porque es la responsabilidad también de los medios de comunicación, transmitir los datos. El tema del plan maestro de agua potable, el tema regenerar, el tema del recapeo que se hizo en las calles de la ciudad de Loja, y que ese valor se lanzaron al 50% de todo el aspecto del recapeo. Sí, cuando, se acuerda en la carta que pusieron 11 dólares, para todo Loja, nosotros tenemos la documentación, pasamos ya contra la orilla también, y claro, cómo es, cómo tardan en hacerlo esto, pero bueno, están haciendo una evaluación de todo el proceso regenerar, ahí es donde cuando nadie aparentemente sentía los 11 dólares, ¿no es cierto?, pero somos nosotros 55 mil predios aquí en Loja, entonces, ¿qué estamos hablando?, 55 mil por 11, entonces todo esto, y más adelante también, yo creo que hasta ahora no se ha cobrado nada en regeneración urbana, ¿por qué?, para no causar alarma, porque él quiso cobrar dos años después, ¿no es cierto?, de haber iniciado, casi paralelamente cuando se iniciaban los trabajos, perdón, casi paralelamente, pero claro, ya no le combino, porque las personas comenzaron a preguntarse, ¿por qué la inversión en este recapeo innecesario?, cuando ese presupuesto fue el que se le quitó a las parroquias en el 2014, porque a cada parroquia en el 2014 se le dio entre 8 y 10 mil dólares, imagínense, porque se hablaba del presupuesto, cuando hay una elección, ¿no es cierto?, en un proceso electoral, es un presupuesto prorrogado, y decía que ha sido responsabilidad del cabildo anterior no haber aprobado, no es cierto, él estaba haciendo lo que dará mal al cabildo anterior, es un presupuesto prorrogado, y los mismos 52 millones de dólares que fueron del presupuesto del 2013 en la administración anterior, debería ser ubicado para el 2014, pero a las parroquias jamás se les dio nada, se invirtió, y en menos de un año se levantó todo ese recapeo que se hizo, y vayan a ver, pues, si lo han cobrado, y a lo mejor, cuando quisieron cobrarle aquí en la avenida, ¿sabía cómo querían que cobrara el método de recapeo?, a entre 12 y 13 dólares el metro cuadrado. Claro, y la empresa Hidalgo Hidalgo, en esta regeneración, el recapeo, el asfaltado, la carpeta asfáltica está en los 9 dólares, señor licenciado, entonces un recapeo en 11, en 115, 120 dólares, y el tema, por ejemplo, en el recapeo que se dio cuando ingresó a la administración el señor alcalde, era en el sentido de que sólo pagaron unos determinados moradores, donde se intervino con regenerar, donde fueron recapeadas esas calles, se levantó ese asfalto, y, oh sorpresa, hasta el día de hoy, no se factura ese recapeo a aquellos moradores, y únicamente se facturó al otro sector, donde sí existe todavía ese recapeo, señor licenciado. Entonces, habrá que investigar. Están esperando ellos que pase este proceso, no es cierto que se dio el evocatorio, estuvieron esperando eso, están esperando que pase también el proceso eleccionario, porque a nadie se le ha dicho en este momento que en el proyecto regenerar, claro, sólo los afectados conocen, en el tema alcantarillado sanitario, pluvial, tienen muchas dificultades, calle Gonzánamá, calle Lourdes, aquí mismo hay serios inconvenientes. ¿Sabe por qué? Porque los alcantarillados sanitarios y pluviales, lamentablemente, han sido unidos, y eso no puede ser, sí sabe que se ha convertido en mixto este alcantarillado, y por eso la pestilencia en las quebradas, en los ríos, aquí en Loja, qué pena realmente lo que está sucediendo en este momento, y hay denuncias gravísimas sobre este tema, porque no pueden juntarse los dos alcantarillados, el sanitario y el pluvial, y como regla es cuando se aprueba una ordenanza, es que los alcantarillados pluvial y sanitario sean separados, ¿cómo es que ahora en este proyecto de general se han juntado para, no sé, para puntualizar algunos problemas o para dar solución a problemas puntuales? Claro, por ejemplo, usted está viendo una fotografía que tomamos el día de ayer en las inmediaciones de la calle Lourdes y Avenida Universitaria, allí se estaba empatando lo que usted acaba de manifestar. Sí, justamente tienen el problema, mire que antes esta vivienda de Rolando jamás tuvo problemas en su vida, en la vida del predio, jamás tuvo problemas, pero en este momento con la rueda de general, por eso es que el director de alcantarillado del municipio, el ingeniero Milton, le dice a él, mira, porque le quieren hacer una solución parche, que le quieren hacer, dice, no, este es un proyecto nuevo, ellos tienen que solucionarlo y si tienen que levantar la carpeta asfáltica y la estructura del pavimento, lo tienen que hacer, porque no puede ser posible que en un proyecto nuevo hagan una solución parche, que le solucionará el momento, pero cuando hay un aguacero fuerte, ¿qué está pasando? Todas las aguas, todas las aguas de la 18, se le regresan a él a la vivienda y eso pasa en Lagunado, es terrible. Claro, y hay una situación, señor licenciado, y le dejo en perspectiva para que usted como concejal del municipio pueda, a lo mejor, solicitar información. Algunos predios, por ejemplo, en este domicilio, donde estamos desarrollando esta entrevista, ya canceló lo que es la acometida de agua, y la acometida es 170, 190, 190, 200 dólares. Entonces, señor licenciado, si estamos hablando que el proyecto Regenerar tenía también esa capacidad de las acometidas domiciliarias, ¿cuál es el justificativo de cobrar esa acometida? O sea, no sabemos, nadie da la información del por qué se está cobrando ese rubro económico, que sí resulta ser alto para cualquier familia del cantón y de la ciudad de Loja, señor licenciado. Bueno, me parece que ellos le cobran por el alcance que tiene la solución, pero la responsabilidad es quienes están al frente del proyecto Regenerar, de fiscalización, de poder indicar que ellos corrijan esta falla, pero con los recursos de la inversión, o sea, dentro que están en el proceso de contratación, porque se dan este tipo, ¿no es cierto?, de pronto de situaciones particulares, y ellos tienen que solucionarle y no cargarle al propietario, porque finalmente la falla es de ellos, del diseño, seguramente la cota, ¿no es cierto?, se bajaron demasiado y no pueden conectarse al colector en este momento, entonces eso tiene que asumir la misma empresa, porque ahí están las garantías, ¿no? Señor licenciado, ¿y quién responde económicamente sobre el tema aquí en la calle Juan de Salinas y Manuel Ignacio Toledo, hay una rejilla que dice internet o fibra óptica CNT, perdón, municipio de Loja, y eso no estaba dentro del rubro de lo que es el proyecto Regenerar, ¿no se incrementó?, y ¿quién va a pagar esas instalaciones, señor licenciado? Bueno, tocaría hacer una evaluación de todo esto, y realmente no he conocido este particular, pero bueno, estamos ahí para, primero, yo creo que parte de algo fundamental, parte del recurso humano, o sea, nosotros hemos dicho cero corrupción, cero tolerancia a la corrupción, entonces deberían estar las personas realmente que quieren servir a loja, en todos los departamentos, porque estamos cansados de esto, de que la norma sea aplicada para unos y para otros, ¿no?, que hagan lo que quieren. Perfectamente. Por ahí nosotros creo que vamos a sanear todo, independientemente de donde estemos, la lucha ahora es porque se restituyan los derechos que han sido violentados, en este caso permanente por el alcalde. Alguien, hoy escuchaba en la mañana por uno de los funcionarios del municipio de Loja, y también que es periodista en un medio de comunicación, y él decía que ¿cómo es posible que le hagan la revocatoria al alcalde si sólo se hace la revocatoria porque no, cuando no cumple el plan de trabajo? Déjeme decirle que son dos cosas adicionales, el uno por incumplimiento también de la ley de la norma por violentación aquí en la localidad y las leyes nacionales, por eso es que le hacen a él, porque se arrogó funciones y deberían, y debería habersele hecho también por el tema del cobro de impuestos, de impuestos, de los impuestos prediales ilegalmente, él lo hizo sin ordenanza, 2015, 2016, y ha cobrado, ¿sabe cuánto elevó?, no el 100%, sino hasta el 1000%, diez veces más, esos problemas tienen el sector rural, y a mí me dijo, vea, me dijo el alcalde, Franco, ¿por qué no les avisa a todos? Para que vengan a hacer una solicitud, queremos que les avicemos a los 45 mil predios rurales, para que vengan a hacer una solicitud de dos dólares que le cobra, de dos dólares con diez, el papel valorado, y que presente un oficio para hacerles una reevaluación, cuando es un error gravísimo que hizo el municipio, y ahora le está culpando a tierras, y no es así, yo creo que la Secretaría de Tierras no es parte de esto, es un abuso de la autoridad para engrosar, no es cierto, mejor dicho, para agrandar este presupuesto, y para conseguir recursos seguramente, para hacer este tipo de acciones, dos cosas fundamentales que tiene que darse cuenta Loja en el abuso y el atropello, canal de televisión, que no estoy a contra de los medios de comunicación, que en Loja hay buenos medios de prensa televisiva, radial y escrita, mire, ¿qué ha pasado a ese canal de televisión? Más de tres millones y medios invertidos para agredir, para insultar, para difamar, y para utilizarlo como campaña politiquera, de proyecto teleférico, antes decía que iba a conseguir, no es cierto, el financiamiento, no, perdón, que inclusive se ha subsidiado, decía que otros lo van a subsidiar al proyecto teleférico, hoy recién nos pasó, en dos sesiones nos hemos dado coro nosotros, y le hemos bajado esto, porque quiere aprobar este proyecto de ocho millones y medio, pero para endeudarse como municipio, para diez, quince o veinte años, es increíble, ¿por qué nos endeuda? ¿Y beneficiar a quién? Bueno, a un sector de personas que por ahí tenemos ya las denuncias. O sea, la ciudad metida en negocios particulares. ¿Y por qué no le preguntan a los lojanos, a los que habitan en los barrios de Virgen Pamba, Chinguilanchi, Salapa, Carigán, Punzana, si ellos necesitan agua potable, alcantarillado, y no tienen un solo gramo de asfalto, imagínense que en Virgen Pamba, en Chinguilanchi, en Amable María, sale la mayor producción aquí a los mercados, en las ferias libres, con productores agroecológicos, y ellos no tienen accesibilidad. ¿Por qué no atenderlos a ellos en vez de un proyecto vanidoso? Incluso sabemos que en la propia ciudad de España, por ejemplo, en una ciudad de España, recién inauguraron un teleférico, y sólo estuvieron en la inauguración, y no ha funcionado para nada más. Eso me pasaron un dato realmente unos amigos que pasan allá, o sea, y es increíble que se ensañe y que quiera seguir en este tipo de acciones, no nos parece. Hay que ver la parte económica y quiénes son los inversionistas. Señor licenciado, yo le quiero agradecer, bueno, sobre el tema del plan de trabajo, es un mamotreto jurídico a criterio personal que está dentro del Código de la Democracia, que estamos a través de prensa radial luchando para que ese mamotreto de un requisito eliminar, porque si dijeron cuatro o cinco, vamos al tema de lo que es el plan de trabajo, por haber respetado el plan de trabajo también se le puede revocar el mandato, por haber incumplido ese plan de trabajo, porque también el tema de las fotos montas de un contrato no estaba dentro del plan de trabajo, por haberse arrugado funciones. Así es, el canal de televisión tampoco estaba ahí. Señor licenciado. Y perdón con esto, hay un plan de ordenamiento y desarrollo territorial, que ahí debería regirse la persona, sea quien vaya a una alcaldía, debería regirse a eso, no que vaya con su plan propio a hacer lo que él desea, no es así, yo creo que por ahí es del camino. Señor licenciado, y finalmente le dejo una inquietud que me llamó la atención en este proceso cuando se estaban dando resultados electorales, en la cual hubo una información que había un empate técnico, cuando todos los resultados eran diferentes. Entonces yo le consulto algo, señor licenciado, ¿es necesario fiscalizar el gran equipo de troles existentes en una parte de información institucional? El Departamento de Comunicación Social del municipio de Lojata. No, yo simplemente dije, es necesario fiscalizar qué equipo de troles existe en una parte municipal. Así es, lo vamos a hacer, ellos saben que lo vamos a hacer porque no podemos permitir que sigan malinformando a la ciudadanía, dañando la mano y la sanción. Y claro, hay dos, tres que no andan persiguiendo a cada concejal, es terrible lo que está pasando, yo creo que Proloja debe sentirse tranquilo que en derecho y en justicia esta vicealcaldía va a retornar a Franco Quezada, quien fue elegido en la sesión inaugural de Cabildo y por el reconocimiento del pueblo lojano también por ser el mayor votado, porque hay un reconocimiento también ahí y por eso era la preocupación del pueblo lojano, quién asume realmente las funciones de la alcaldía. Y bueno, para decirle a su pregunta de inicio, es acaso, cuando alguien me decía, Franco, acaso es un empeño, es una vanidad estar ahí, tienen que preguntarlos a aquellos quienes están fungiendo ilegalmente esta vicealcaldía, más bien nosotros el día que estemos ahí, Loja, ¿sabe lo que quiere Loja? Es que vaya alguien que le dejen que trabaje en paz, que no le persigan, que trabajen en armonía y sobre todo con transparencia haciendo las cosas y con diálogo como debe ser, porque entender que soy un servidor público y nada más. Todo el mundo quiere respetar la ley, señor licenciado, finalmente el ingeniero Hugo Salcedo nos dice que hay que hacer una inspección técnica, una intervención técnica al proyecto Regenera. Así es. Es un ciudadano que ha estado vigilante de cómo se está ejecutando este proyecto. Licenciado, muchísimas gracias por su tiempo y por estas expresiones a través de Prensa Radial. A usted es muy amable y seguiremos aquí dispuestos para responder a las interrogantes que tengan la ciudadanía respecto de nuestro trabajo. Gracias, gracias. El licenciado Franco Quesada estuvo haciendo información a través de Prensa Radial. Nos vamos a una breve pausa comercial y retornamos con más informaciones. Este es su noticiero, Prensa Radial.